Yo te ofrezco un gobierno que combata con todo la corrupción y en donde el único privilegio sea ser mexicano. Con una nueva manera de gobernar y un verdadero plan que utilice todos los recursos y los y las tecnologías para resolver nuestros problemas hoy y llevar a México a un futuro mejor. Ten confianza, yo no les voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!